A través de las danzas típicas, Chile se hace presente en el sílago doy alcañaca. Parecía una celebración más, sin embargo, en el transcurso de esta, se fue vislumbrando el real origen de esta actividad y quedó al descubierto el homenaje que se estaba por concretar. La escuela Lucila Godoy Alcañaca fue el escenario perfecto para realizar el reconocimiento sobre el apoyo brindado al alcalde Héctor Valenzuela. La ceremonia estuvo a cargo del director de la escuela Jorge Lagos, quien en un sentido discurso agradeció el constante apoyo de la primera autoridad comunal en beneficio del establecimiento educacional. Creo que el colegio hace mucho tiempo, sin miramientos de otro estilo, veíamos la actitud de nuestro alcalde como ciudadano destacado con nosotros. Recientemente, siempre que él viene, entrega un mensaje de su estado de Europa y uno va captando su caminar. Y poderosamente me llamó la atención que en una entrega de artículos al colegio, y este profesor Moreno, que él comentó, dijo, el niño que yo le entregué mi regalo, le dijo, que bien, yo ya no tenía con quién ni a clase. Ese es un gesto. Un gesto que nos tiene que fortalecer. Nuestro país estamos preocupados en este medio de la patria, en que cantemos, bailemos, lo hacemos bien, pero también tenemos que preocuparnos de mejorar la calidad. Nuestra institución cubre muchos niños que requieren apoyo, pero saben que no se dan cuenta, la comunidad no se da cuenta, ni nadie se da cuenta. Pero si el alcalde sin miramientos de otro estilo, él apunta con nosotros. El homenajeado no quiso restarse en palabras y agradeció emocionado el sorpresivo reconocimiento. Yo estoy muy emocionado por lo que ustedes hacen. Quizás una situación inmerecida muchas veces, porque cuando uno nace con este switch de la sol y de vida, se nota desde siempre, personal docente, docente, que realmente estoy muy impresionado porque cada vez que he venido los actos son maravillosos y especialmente se ve lo que algunos no ven, esa planificación que hay detrás de ellos. Así que gracias, esto lo voy a guardar porque este es uno de los recuerdos más adelante que voy a tener, porque para mí la educación es la llave que abre el futuro. Sin la educación no solo trabaja. Así que viva la educación, viva el colegio, Lucila, la voy, Alcayaga y viva Chile. La ceremonia estuvo acompañada de los bailes más típicos de las distintas regiones de nuestro país. Finalmente se procedió a una entrega de un galván, el que simbolizó el reconocimiento hecho a la autoridad edilicia.